Hola, soy Sandra Kuznieki. Yo soy Gabriel Kuznieki y este es nuestro nieto Itay Bezalel. Nosotros somos y vivimos aquí en Panamá y hoy estamos aquí para reforzarles y para comentarles sobre este hermoso proyecto que es cumplir un Shabbat a nivel mundial. El Shabbat es un momento especial que tenemos para estar con nuestra familia, para estar con nosotros mismos, para tener una retrospección y nos parece que es un proyecto muy, muy importante y muy bonito para que todo el mundo y todo el pueblo judío en un mismo día pueda cumplir esta maravillosa Mitzvah. Los invitamos para el próximo 24 y 25 de octubre para que todos juntos seamos parte de este maravilloso proyecto. Mitzvah 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 Mitzvah